WWE Fastlane 2019 análisis picante Si estás buscando una review de alguien que diga que WWE es lo mejor del mundo Y este evento fue lo máximo Este no es tu canal Pero si estás buscando la opinión sin censura de alguien que expresa lo que siente Y muy posiblemente irá en contra de tus pensamientos Pero vas a aguantar verga de todas formas sin chillar Pues este es tu lugar Bienvenido seas a coincidir conmigo o si no a cagarte de risa al menos Comenzamos con el kickoff Una lucha digna del kickoff porque iban a estar 4 tipos que me dan igual si están o no 4 tipos completamente irrelevantes para mi Biggie, Xavier Woods, Rusev y Nakamura La lucha debo decir no fue mala, fue un combate decente Pero para decirte algo como de que tenés que verla sí o sí y no te la pierdas Nah, no fue para tanto Lo más rescatable fue el botch de Xavier Woods pegándole a la cuerda en vez de a Nakamura Que por cierto me molesta bastante que Xavier Woods sea el Superman de New Day Uno pensaría que por su tamaño Woods sería el más débil de los tres Pero realmente es más fácil ganarle a Biggie o a Kofi Kingston que a Xavier Woods Yo supongo que WWE lo premia de esta forma por haberse cogido a Paige Seguro dicen Este tipo se cogió a ese hermoso culo blanco Debe ser un genio Hagamos que se vea como alguien muy poderoso Por cierto, hay alguien que siempre que hago chistes así sobre Paige Se pone mal porque dice que para Paige fue algo feo Y casi se suicidó por eso Y mira amigo, lo entiendo Pero Paige no se va a poner mal por lo que diga Ella no ve mis videos Y ciertamente no creo que sepa español como para entenderlo Más allá de lo poco que le pudo haber enseñado a Alberto El que le dejó el culo abierto Me fui por las ramas con otras cosas Porque de esta lucha no hay mucho que decir Victoria para Biggie y Xavier Woods Algo que ni me molesta ni me alegra De Usos vs Shane McMahon y The Miz Por los campeonatos en pareja de SmackDown Una lucha bien regular El 90% del combate estuvo muy aburrido Lo único bueno fue la patada en el aire de Shane A uno de los hermanos Usos Eso estuvo épico Finalmente el resto fue lo que todos esperábamos que pasaría Los Usos retienen Y Shane se vuelve heel traicionando al Miz Un heel turn que en vez de shockearme me dio mucha risa Desde Shane atacando al Miz por la espalda Hasta cuando le agarró la cara al padre del Miz Me maté de risa Dije pobre Miz y pobre viejo Fue muy chistoso Y mal ahí por supuesto Porque un heel turn se supone que debe ser impactante No hacerme reír Ya seguramente el Miz va a ganar a WrestleMania Rivalidad muy obvia A mi me gusta mucho Elias Pero fue muy molesto que saliera durante todo el pay per view Sus ocurrencias son chistosas Pero tampoco para tanto Y no hacía falta que nos narre lo que acabábamos de ver Asuka vs Mandy Rose Por el campeonato femenino de SmackDown A pesar de que Mandy es una de mis luchadoras favoritas Debo decir la verdad La lucha no fue muy buena Fue decente tirando a mala Pero tuvo sus cositas buenas Y me gusta que al menos durara un poquito Para que la oportunidad se vea más seria Yo estaba seguro que Asuka iba a retener Pero al menos que le cueste un poquito Más que nada porque me gusta la idea De que alguien diferente al fin tenga una oportunidad titular Sonya Evil por intentar ayudar a Mandy Y sacar un palo de Kendo por si acaso Debajo del ring Dejó la falda del ring arriba de este Y eso provocó que Mandy se resbalara Y Asuka con un super patadón Se llevó la victoria Pobrecita Mandy Hace poco nomás perdió los dientes en el Mention Chamber Y ahora se come de lleno la patada de Asuka Espero y Sonya Evil no se convierta en una Aiden English Recuerden que alguien estaba con Rusev Y lo intentaba ayudar Y siempre la cagaba Espero no hagan eso La verdad desde el Mention Chamber Que me encariñé mucho con el team de Mandy y Sonya Como para que ahora lo disuelvan porque si New Day le fueron a llorar a Vince Para que haga de la lucha por el WWE Championship Una triple amenaza Y Vince dijo Bueno va a ser una triple amenaza si así lo quieren Ahora ve Kofi que tu lucha empieza ahora Y tus amigos van a acompañarte en Reinside si quieren Finalmente fue todo un troleo de Vince Y Kofi Kingston no luchó por el WWE Championship Sino más bien en una Handicap Match vs Divor Pero una lucha en desventaja especial Ya que Sheamus y Cesaro podían competir los dos al mismo tiempo Hicieron mierda a Kofi Que tuvo un pequeño momento de recuperación Pero no pudo hacer mucho Cuando New Day entró a ayudar Rusev y Nakamura los interceptaron Divor ganó fácilmente Y ver a Sheamus y Cesaro pisando a Kofi en el pin Fue realmente hermoso Es como imaginar por unos segundos a Divor como un equipo dominante y serio Aunque ya sabemos que son unos jobbers Personalmente quiero que Kofi Kingston le gane al borracho en Wrestlemania Pero todo el tema de la Kofimania Si me da un poco de asco Porque son como una especie de movimiento del si barato Tragadores del buqueo básico De igual forma supongo que deben seguir así Ya que es la única forma que WWE le quite el título al borracho Triple amenaza por los campeonatos en pareja de Raw Una de las luchas mejorcitas de la noche Estuvo bastante bien Si hubieron un par de mini botches Pero ya muy rebuscados mencionarlos No fue para tanto Dentro de todo lo hicieron bien Y fue un combate bastante lindo Más allá de la cero importancia que tienen en sus campeonatos Con la calidad de luchadores que participaron en la contienda Es suficiente para dar un buen espectáculo Como lo dije en la predicción Retuvo The Revival Y es momento de hacer descansar a los visitantes de NXT Que anduvieron de forasteros en todas las marcas Fatal 4-Way por el campeonato de los Estados Unidos La única lucha en la que WWE hizo todo bien en este pay-per-view Primero porque no había lucha por el campeonato de los Estados Unidos Y fue bueno que la incluyeran Sobre todo porque sacarían del kick-off a Rey Mysterio y Andrade en almas Algo que realmente era un crimen La excusa para este Fatal 4-Way fue la junta de firmas de Carmela Para que Artrude recibiera otra oportunidad Algo que Selena Vega discutiría porque quería oportunidad para Andrade Y finalmente Samoa Joe terminó aceptando el darle chance de nuevo a todos Así que el armado estuvo bien Ni hablar de la lucha El mejor combate de la noche Con mucha calidad Una intensidad enorme Y quizás algunos errores mínimos Que es normal cuando se trata de un combate sin pausas Artrude buscaba el ataque de concha de Selena Vega Pero se encontró con una super kick La única lucha de este fastlane de mierda que te recomiendo veas Porque la verdad fue la mejor Incluso hasta el resultado Samoa Joe debía retener Y lo mejor fue que no lo hizo sobre Andrade esta vez Mysterio fue quien quedó inconsciente Con la coquina clutch para que Samoa retenga Un campeón heel Que luchó en una Fatal de 4 Aprobada por él Cosa que es muy buena tratándose de un heel Ya que por lo general los rudos suelen ser cobardes Bueno, este no fue el caso Bayley y Sasha Banks vs Nia Jax Y Tamina por los campeonatos femeninos en pareja Una lucha para el olvido La primera defensa de esos títulos fue algo mala No digo que haya sido un completo asco Pero fue una lucha como para un Raw cualquiera Con decirte que Nia Jax pareció la mejor del combate De las campeonas solo rescato el suicide dive de Bayley Tirándose contra todas Incluso sobre su propia compañera Pero no hay mucho que decir Fue un combate corto Bayley se llevó la victoria con un paquetito sobre Nia Jax Algo que no se ve muy creíble Tamina y Nia hicieron de malas perdedoras Atacaron a las campeonas También atacaron a Beth Phoenix Que estaba en la mesa de comentarios Vino Natalia y también la hicieron mierda Y nos dejan ahí picando con eso de que Nati y Beth Phoenix Podrían hacer equipo de cara a Rosalmania Aunque la verdad no me interesa Por favor que alguien le dé una cobija a Natalia O por lo menos que le arrimen el camarón Ya que se ve que tiene mucho frío La lucha por el WWE Championship Si iba a ser una triple amenaza como lo prometió Vince Pero no iba a estar Kofi Sino que iba a estar Mustafa Ali La gente de mierda agucheó a Mustafa Ali Ya aparece el movimiento del C Agucheando a Rey Misterio y Batista Miré esta lucha sin ganas la verdad Porque el escenario era más que obvio Mustafa Ali entró para ser quien reciba el pin y ya Y para colmo El combate estaba en un segundo plano Con la gente molestando con su We want Kofi Y si Yo si quería Kofi Bien fuerte para no dormirme Aunque la verdad si tuvo buenos momentos Con Kevin Owens y Mustafa El chivo fue aburrido como siempre Aunque si me gustó ese rodillazo en el aire del borracho Para llevarse la victoria sobre Mustafa Ali Que ya sabíamos iba a ser la carne de cañón Para recibir el pin Y de paso los abucheos Becky Lynch vs Charlotte Flair La ganadora se llevaría de regalo Una noche de sexo con Vince McMahon Si quieren sentir un poco de vergüenza ajena Deben mirar el video package de esta lucha Con Becky Lynch hablando en tercera persona Intentando dar lástima Es muy gracioso Cuando el hombre está a punto de alcanzar la cima El hombre es perjudicado Pero el hombre no se va a rendir El hombre revolucionó el wrestling mundial Muy muy divertido Lo mejor de esta lucha fue Charlotte Pero no por la calidad en el ring que sabemos que tiene Aunque esta vez no pudo mostrarla demasiado Sino porque se veía hermosa El rojo es el mejor atuendo de todos A la de rojo me la cojo Esas tetasas realmente imponen respeto Y admiro que Charlotte haya tenido el valor De hacerlas bien grandes Porque en un mundo de mierda como hoy Donde gente de mierda juzga a alguien por sus cirugías Como si las personas que no se hacen cirugías estéticas Son mejores que las que si se hacen Podemos decir que Hitler entonces Era muy buena persona Ya que nunca se puso pecho Esta lucha no fue lucha Más bien fue ocupar el tiempo a lo tonto Charlotte dominó casi por completo a Becky Lynch Mientras el hombre se dedicaba a sobrevivir Aunque a veces si tomaba ventaja Lesionada y todo Lo mejor fue esa poderosa patada al aire Que sin dudas Charlotte la debió sentir Ustedes no saben nada Pero esa técnica es el Konoha Senpu de Rock Lee Una patada muy poderosa Konoha Senpu Esa lengua loca de Charlotte Así debe ser su cara cuando ve El paquetazo de Andrade que se va a comer También vamos a poner la lengua ricolina de Becky Para que los culos sucios no se sientan mal Finalmente este encuentro vergonzoso Terminaría con Ronda llegando al ring Corriendo como si fuera a canjear el Money in the Bank Para con un toquecito descalificar la lucha Fue como un las traes Se ve que estaban jugando a las traes en backstage Y Ronda no le importó que estaban luchando Y quiso seguir jugando y le dijo a Becky Tú ahora las traes La ganadora por descalificación fue el hombre Así que se mete en la sorpresiva triple amenaza Hacia WrestleMania Una lucha que nadie se esperaba Me quedé en shock Creí que Charlotte iba a reaccionar más violentamente Con esta situación Pero no Hizo un barrinchito así como de Ay recorcholis O rayos Como el zorro de Dora la exploradora Que le decían tres veces Zorro no te lo lleves Y el pelotudo se quedaba quieto y decía Oh rayos Sinceramente yo espero que Becky Lynch Gane en WrestleMania De verdad Quiero que Becky gane Que vayan hasta el fondo con esto Y si pueden que le den un reinado De mil días como campeona femenina de Raw Que la super sobrevaloren Así tal vez un día la gente se dé cuenta De lo mierda que es el personaje del hombre Y lo limitada que es como luchadora en el ring Y en el micrófono Así que en WrestleMania vamos todos con Becky 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 Ey No juzguen mis razones Al fin y al cabo todos queremos que gane nuestra pelirroja De hermosas fosas nasales Prometieron un montón de cosas que no cumplieron ninguna Y quiero que se queden hasta el final Para que la gente nunca más vuelva a votarlos No quiero que se vayan Quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal Y que putean al árbitro para irse silbados Y tribuneado Y el árbitro dice No quedate hasta el final hijo de puta Para así la gente se da cuenta que juegas mal Este Quiero que se quede hasta el final Y quiero que Realmente la pasemos mal Para que No nos compremos más pequito de colores Segmento intermedio rápido El Ayas otra vez rompiendo los huevos Iba a ser interrumpido por Leche Evans Luego se comería un RKO Y Randy Orton se comería a su vez Un antebrazo fenomenal Todo muy random Pero había que meterlo en algún lado ¿no? El My Venue va a ser The Shield vs The Shield de Walmart El fanservice que WWE le regalaba a la gente La supuesta última vez que veríamos a The Shield reunido Yo dije que me gusta The Shield y me gusta Roman Reigns Pero ahora que lo pienso Tal vez si me haya mentido a mi mismo todo este tiempo Porque ayer la gente sacaba leche por los poros con esta lucha Y a mi sinceramente no me generó nada Primero porque los protagonistas hacían que esto parezca un ruo a cualquiera Si bien la lucha fue bastante decente Tuvieron que romper mesas y convertir la lucha en una super libre O de reglas extremas para emocionar un poco a las ratas Sin mencionar el resultado cantado y predecible Para serles sinceros Ya me está cansando ver el video package De Roman diciendo Estoy en remisión Están sobreexplotando demasiado eso Y yo dije desde un principio Que era mejor que descanse por un tiempo más Y que decir de Ian Ambrose Francamente no me importa que se vaya a la empresa Hay mucho talento de sobra Por último hablemos de Rollins Que está en una rivalidad de mierda con Brock Lesnar Una lucha por el Universal que no me interesa para nada Tanto así que prefiero reírme Y gozar viendo culos en la lucha por el campeonato femenino de Raw Que mirar el fiasco de Rollins y Lesnar Espero escuches esto que voy a decir Me parece bien que hayan disfrutado de este My Event Y esta lucha que repito estuvo decente También me parece perfecto que se hayan emocionado Con el abrazo final de The Shield Pero en mi caso Lo siento chicos No estoy en su grupo La nota para este Fastlane es un 2 Me aburrí más de lo que me divertí Y podría regalar un poco más de nota Pero lo que me generó este evento No fue suficiente Como para regalarles algo Fue la nada misma Si sos nuevo en el canal Y vas a comentar con tan solo un video De que soy negativo Y no me gusta nada Y siempre pongo malas notas Te invito a ver el análisis picante de Raw y SmackDown Del 25 y 26 de febrero respectivamente Y también el análisis picante de NXT del 6 de marzo Son episodios que me parecieron muy buenos De lo contrario te invito a cerrar el orto O a irte directamente a la concha puta de tu madre O meterte en el culo roto de tu padre Para no hacer distinción de género Esto fue todo Si te gustó dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas mis redes sociales Yo soy Barjadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa No lo intentes en casa No lo intentes en casa F*** 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 I took it all away I give it all away Can't take my freedom Here to change the game A better man to play I built my kingdom I know you Bound to me My dreams are not my game You'll follow me Until the end I am my kingdom I know you Bound to me